¿Qué es la diversidad sexual dentro del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, a partir de mayo de la creación del área de diversidad sexual dentro del Ministerio de Desarrollo Social y como una decisión de una política pública que hacía falta en nuestra provincia, empezamos a trabajar con distintas acciones y entre una de ellas fue la articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y culminar este año con este Congreso para dar cierre a todas las actividades que se vienen realizando desde el Gobierno de Río Negro y desde el Ministerio de Desarrollo Social, que tienen que ver no solo con la sensibilización y la capacitación a gentes y a la comunidad en general, sino también con todas las herramientas que se han brindado para el colectivo LGBT por parte del Ministerio de Desarrollo Social que poco se conocen y poco, digamos, poco se difunden. Las problemáticas más grandes han sido el acceso a la salud, al empleo, que por suerte hace muy poco se ha votado por unanimidad el cupo laboral trans en la provincia, con un marco, digamos, de acompañamiento de todos los partidos políticos, que eso también habla de una necesidad que fue cumplida por los diferentes actores que hoy están en nuestra legislatura, pero más que nada el acceso a la salud, el acceso laboral y todo lo que tiene que ver con la discriminación, que es algo que sigue pasando y que muchas veces digo en el tema de la diversidad sexual, se trata de no conocer y de no estar informado. Uno discrimina cuando no conoce y cuando no sabe qué es lo que pasa del otro lado. Entonces creo que este Congreso, no sólo con la participación de expositores en distintas temáticas, sino con personas del colectivo LGBT, con personas que hemos incorporado al gobierno de la provincia, creo que escuchar el testimonio de sus vivencias y de lo que siguen sufriendo por el hecho de ser discriminados y siempre digo, sufren una discriminación extrema porque no solamente son discriminados por la sociedad, sino que son expulsados de sus hogares. O sea que no tienen esa contención primaria que cualquiera de nosotros podría acceder. Se pueden comunicar con cualquier delegación del Ministerio de Desarrollo Social que está para esta atención y se brindan los mismos recursos económicos que destinábamos a las mujeres en situación de violencia, que tiene que ver con aportes económicos, con el pago de alquileres, con todo lo que tiene que ver con los módulos alimentarios. Hemos realizado traslados y también hemos articulado con el INADI, con la Defensoría del Pueblo en casos de denuncias de discriminación en el Alto Valle y hemos tenido hace muy poco también en San Carlos de Bariloche por el sector privado, en la que articulamos en una mediación con las personas que están a cargo de estos espacios y también un acompañamiento que hemos otorgado a las familias de niños trans para lo que es el cambio registral de esos niños trans que necesitan un acompañamiento legal. Para nosotros la verdad que agradecidas primero por haber sido elegidos anfitriones de este evento con la convocatoria que ha tenido por las redes sociales y por personas de distintas provincias también y de provincias vecinas y como decía hoy, dar el cierre a todo lo que se ha venido trabajando durante estos meses, pero más que nada conocer y ponernos en el lugar de hoy cuando escuchemos diferentes testimonios. La verdad que cuando nos encontramos en los consejos federales con otras provincias, muchas veces yo digo que cuando uno se queda acá piensa que nos falta y que la verdad que tenemos poco, pero cuando nos encontramos con otras provincias y más que nada hablando del norte, de nuestro país, la verdad que se ha generado mucho y al ser una temática tan nueva para nosotros fue aprendizaje, pero a la vez de un trabajo en conjunto con las organizaciones civiles que no se pueden dejar de nombrar, que son quienes nos han traído la demanda porque digo, nosotros no hablamos en el lugar de las personas trans ni vamos a hablar por ellos, ni vamos a poner en nuestra boca lo que ellos necesitan, sino que lo que hacemos es compartido y a partir de la necesidad que sufren las personas del colectivo.